¿Valeis mi sueño? Siempre. ¿Han respondido nuestras hijas a mi demanda? Aún no. Apenas habrán recibido la noticia. ¿Y creéis en las premoniciones? Solo en las buenas. He tenido un sueño. Felipe reinaba en Castilla y... Juana... Nuestra querida Juana... Ni siquiera aparecía en él. Escuchadme bien. Mientras me quede aliento... No permitiré que un traidor se siente en el trono de Castilla. Os lo prometo. Partiréis de inmediato hacia Castilla. ¿Y vos, señor? Tiempo habrá. Hasta entonces seréis mis oídos y mis ojos en la corte. Quiero saber si los planes de Fernando son los que barruntamos. Me informaréis de cada rumor. De cada bulo. De cada habladuría. Debemos saber quiénes le apoyan. Con quién se reúne. De qué hablan. Hasta qué comen. Luego... Obraremos en consecuencia. Así lo haré, Alteza. Y buscaréis alianza... ...con los enemigos de Fernando. Con el mismísimo diablo. Diablo, si es necesario. Nada ha de impedirme reinar en Castilla.